Todo se pone demasiado tenso y dramático en los últimos capítulos de tu vida es mi vida Y si, vemos que Paula amenaza al mismísimo Rolando Diciéndole que tiene pruebas necesarias para refundirlo en la cárcel Y así mismo Rolando no se deja A ver Paula, imagínate que ahora a pesar de todo, a pesar de que te amo te ataco Solo imagínate que haría si te odio Así que si, no me obligues a eso Mientras tanto también Rolando tiene una fuerte confrontación con la mismísima Malena Puesto que ella le dice y le advierte una vez más que si ella cae lo va a arrastrar con ella Y este le dice que aguas cuidado con lo que dices Porque sabes que haría todo lo necesario para que antes de que tú hables Yo te calle la boca Y si, está de Malena la verdad que si se siente amenazada ante un hombre como Rolando Por otro lado que cree Natalia se da cuenta de que su madre esta de Rosa Estaba a punto de cambiar su vida, de intercambiar su vida por la de Paula Y queda bastante sorprendida Y hablando de Paula recibe una excelente noticia Puesto que Pepe le propone matrimonio Así es, se arrodilla, le da el anillo Y ella la verdad que se ve una cara bastante emocionada, bastante contenta A ver que es lo que termina pasando en todo esto Les recuerdo que estamos en los últimos capítulos Y si, esto pinta para una boda bastante interesante Así que atentos, como ya les dije estamos en la recta final de tu vida es mi vida Y no se pierdan por nada el mundo los últimos capítulos